Reply, yeah, ajá, suena bien, es Matamoros, Coahuila, yeah, para el 13, ajá, suena bien, ajá, yeah Voy cumpliendo una petición más, plasmando rimas sobre el papel, la tinta es mágica, me cuenta historias sobre la piel, dice Así empieza, mexicanos al grito de guerra, verde, blanco y roja mi bandera, puro vato, felones, la cultura callejera Represento mi tierra, la tierra del nopal, la comarca lagunera, vida, villa y zapata, hago un homenaje con mi lenguaje a los custodios de la patria Dedicada pa' mi raza, la sangre mexicana, corre por mis penas, en los barrios, uno de este morro se la fieta No importan leyes, sobre las calles, somos los jefes, mis rimas se marcan, como los tatuajes de mi compa el 13 El águila, devorando la serpiente, borritas, tumbadas, homies, tomando agua ardiente, cargan su placa y lo tachan de delincuente Yo no voté por ti, no eres mi presidente, se puso gacho, unos ganaron pa'l gabacho, otros de sicarios Unos murieron por balazos, otros cruzando el río bravo, es la puta congregación sonando en tu aparato Es la voz del pueblo, contra el corrupto gobierno, muchas palabras y pocos hechos, con poco presupuesto de nuestro talento Libertad para el inocente y que se joda Peña Nieto, el sol aquí pega duro, mi gente seguirá cruzando No importa que tan alto se encuentre el muro, la vida ya no es segura Siempre que salgo de casa me encomiendo a mis anjudas Secuestrado, censura, obra de una perfecta dictadura Siente los pinchazos, la piel es un lienzo donde van los trazos Quieres conocer la historia, checa los placazos Enonce para mis perrucos, con copia para los monagos La manda sigue, que suenan las tamboras para San Gerardo Orgulloso me siento de mi desierto El grito de las noas nos protege desde el cerro Voy componiendo notas representativas Como el matamoros no en la pompa Al político no lo hace la elegancia de la ropa Como ni al malandro el tatuaje Vamos hacia adelante cortando como un sable Dando de baja a los rivales Aquí a la muerte se le conoce como gate Como a Rubén Moreira por su fraude Solos tumbados, pelones y tatuados Matamoros, Coahuila representando Los malandros ya no cargan filero La fusca, viento apiñada entre los tramos En el barrio puro camarada y nos miramos como hermanos Se arman los cotorreos de noche hasta la madrugada Botellas vacías y calillas de marihuana ¿Quieres tu placazo? Caile pa'l estudio, tatu trece Y que no se te olviden las Caguamas Yeah Cumpliendo una petición más, ay que otra Para mi carnal, Martín López, el trece Él manda saludos para su familia y para el Billy Y para toda la banda que se ha dejado caer Para su niña estrella, niña estrella Que es su madre de querer No 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 Gracias por ver el video.